El Consejo de Gobierno da el visto bueno el próximo martes al proyecto de ley de la viña y el vino de Castilla-La Mancha. El martes que viene cumpliremos con el compromiso de llevar el proyecto de ley de la viña y el vino, que va a bloquear y consolidar claramente a FENABIN como una feria ya, en este sentido, legalmente institucionalizada. Esto tiene importancia, sobre todo, porque evitará malos vientos, evidentemente. Anuncio hecho por el presidente de Castilla-La Mancha tras la colocación de la primera piedra de la tercera y última fase de la ampliación del pabellón ferial de Ciudad Real. En su comparecencia, García Page se ha referido también a la importancia del agua para la región. El agua es, para nosotros, casi como la pelea que están teniendo en Europa con el gas o con el petróleo. Es que es materia prima. Donde hay agua hay vida y donde no la hay hay emigración, que es lo que le ha pasado a esta tierra. ¿Cuánta gente nos ha tenido que ir al Levante Español a buscar terreno? Porque aquí no había posibilidades. Pero así, así de claro, al menos un millón de personas. Y yo creo que aquí hay que jugar fuerte y voy a pedir unidad sincera a todos los partidos políticos, porque aquí todo el mundo firmó un acuerdo. Probablemente alguno lo hizo a la chita callando y con la boca chica, pero nosotros vamos a exigir unidad. Porque yo estoy dispuesto a pelearme con el Gobierno de España en favor de esta tierra, aunque me cuesten mil disgustos y otras dos hernias. Junto al presidente de Castilla-La Mancha han asistido a la colocación de esta primera piedra el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo. Hay Toledo es la primera asociación de inmobiliarias que se crea en la ciudad. Dentro de las 50 inmobiliarias que hay en Toledo, pues la verdad que una de las siete mejores están aquí dentro. Hay gente que lleva 23 años y lo que queremos hacer es mejorar un poco la percepción que hay de lo que es el sector inmobiliario y también dar más transparencia, que haya una profesionalización mucho mejor y dar a los consumidores un mejor servicio. La ventaja es que cuando estás trabajando con uno de nosotros, estás trabajando con 20 asesores. Muchas veces tenemos clientes que no quieren a lo mejor dejar a una sola inmobiliaria. Con nosotros estás con siete inmobiliarias y con unos 20 agentes, que llevan mucho tiempo de experiencia. Una asociación que surge en un momento clave para el sector de la vivienda. Ahora estamos en el año 2022 con expectativas muy positivas, donde se espera que las compraventas anuales cerren por encima del medio millón de compraventas en el mercado de segunda mano. Y bueno, hay una carestía importante en la obra nueva. Yo creo que ahí sí que hay un pequeño gap, donde en la obra nueva realmente no hay suficiente suelo y los costes de producción se han encarecido mucho, pero el mercado de segunda mano, que es donde generalmente los asociados de la federación están más involucrados, pues goza de buena salud. Y concretamente para Toledo, desde su ayuntamiento, apuntan a dos eventos que cambiarán la oferta y la demanda en la ciudad. El PON sin duda activará la oferta, la movilización de suelo, de recursos para la nueva construcción y luego la aplicación de los fondos europeos, que quizá ahora todavía no es muy perceptible, va a activar la movilización de viviendas de segunda mano, de rehabilitación de eficiencia energética y va a aumentar y movilizar viviendas en segunda mano, tanto en venta como en alquiler, gracias a esta inversión de fondos europeos. Y eso va a tener, yo espero, un efecto importante también en el casco histórico de la ciudad, que tiene unas peculiaridades muy importantes. El PON además nos va a permitir abordar la regulación de algunos fenómenos inmobiliarios, como las viviendas de uso turístico. Desde el Gobierno regional consideran fundamental la colaboración con las inmobiliarias para facilitar información a los ciudadanos sobre las ayudas de la administración a la vivienda y también para luchar contra la ocupación. Y en ese sentido yo creo que pueden utilizar el programa que recientemente hemos puesto en marcha de alquiler con garantías especiales, donde los propietarios de viviendas vacías pueden poner en el mercado esas viviendas, no solamente para incrementar que haya más viviendas, sino también para que las pongan a disposición de los usuarios con garantías, con un seguro de defensa jurídica, con un seguro de desperfectos y de impagos, que yo creo que son elementos fundamentales en los que los ciudadanos tienen el temor para no disponer o no poner a disposición de los ciudadanos esas viviendas. AY Toledo está compuesta por siete inmobiliarias toledanas y la empresa de servicios financieros Credit Press. Es un proyecto ahora mismo muy exclusivo, se abren las puertas a más inmobiliarias, pero no a cualquier precio, es decir, para poder formar parte de AIT pues tienes que tener una forma de trabajar, aquí se busca una ética, una profesionalidad, un servicio. AY Toledo se ha unido a su vez a la Asociación Nacional FAI, Federación de Asociaciones Inmobiliarias, para ofrecer todas las garantías a los clientes que llamen a su puerta. AY Toledo se ha unido a su vez a la Asociación Nacional FAI, ¡Gracias!